En esta ocasión nos acompaña Jorge Guzmán, el exdirigente del movimiento comunal Federico Britton Federico Britton y está aquí para pronunciarse acerca de este escándalo de la planilla 080 y de dónde están estos promotores comunitarios que aparecen en ella que las comunidades andan manga por hombro, entonces qué trabajo están haciendo eso es lo que nos dice, bienvenido a Nex Noticias Jorge, adelante Muchas gracias Guadalupe, a Nex y a los televidentes nosotros como dirigentes de una organización comunitaria que tiene presencia nacional nos llama la atención esta llamada planilla comunitaria porque así cínicamente los diputados la han llamado a la planilla 080 que es una reclamación que viene haciendo Frenadeso hace ya rato en el mes de febrero Frenadeso le pidió explicación a la asamblea mediante nota sobre el uso de estas partidas, ellos contestan, simplemente aceptan que han invertido más de 21.787.000 dólares firmado por Yanivel Abrego presidente de la asamblea, donde descaradamente simplemente ponen el número pero no responden realmente el cuestionamiento que es dónde se ha utilizado, en qué comunidades se ha invertido nosotros tenemos certeza de que al menos las comunidades que pertenecen a Mocona FB de Frenadeso no aparecen estos promotores comunitarios entonces es lastimoso ver la actitud arrogante de diputados como el caso Ana Matilde Gómez que se ha vendido a través de algunos medios de comunicación que le han hecho el juego, como la impoluta de este país y que cuando hablan de corrupción la consultan a ella a ver qué se puede hacer con la corrupción en la planilla 080 aparecen familiares de esta señora y ahora ella es la que se opone fehacientemente y eso es prueba de eso en los videos que ruedan en las redes sociales donde tilda a los funcionarios de la Contraloría que están haciendo campaña politiquera queriendo auditar las planillas de la Asamblea de Diputados obviamente ahí aparecen familiares de esta señora igual muchos diputados han guardado silencio y otros han salido a defender la imagen de la Asamblea de Diputados que obviamente está deteriorada lastimosamente es una práctica vieja lo hicieron con el famoso PAN en el periodo pasado muchos de los que ahí se reeligieron utilizaron fondos públicos de la misma manera en esta oportunidad es todavía más doloroso para las comunidades ver cómo en las redes, en las páginas web de la Asamblea se publica una planilla 080 llamada por ello planilla comunitaria con salarios de mil, mil cien y dos mil a promotores comunitarios en su mayoría familiares de diputados en su mayoría cercanos a los diputados y en su mayoría gente que no está cobrando esta plata o al menos no la totalidad y lo más triste es que hay comunidades nuestras donde, muchas comunidades nuestras a lo largo del país donde los niños van sin zapatos a la escuela donde hay problemas de agua en las comunidades donde hay comunidades que no son reconocidas legalmente trabajos que pudieron, bien pudieran haberse hecho un promotor comunitario promotores comunitarios que dicen estar en Darien y en Darien, niños vienen a participar en eventos deportivos y tienen que esperar que las otras niñas terminen de usar la zapatilla para que se la presten para competir si hubiese realmente una promoción de organización comunitaria esas cosas no estuvieran pasando o sea, si ellos no existen, entonces ¿qué son? ese es el problema, la gran planilla de botellas que ellos están acostumbrados a hacer y aquí el problema es que ellos están cayendo en peculado pero igual el ejecutivo también está cometiendo delitos porque es quien les da los recursos a ellos para que mal utilicen estos recursos entonces, esta intención de auditar estas planillas ¿cómo las ve usted? nosotros consideramos que ese es un paso dentro de la legalidad que tiene que actuar el sistema el audito, pero no solamente allí porque es que son información que ya la población sabe la pregunta de las comunidades en este caso hablamos a nombre de las comunidades es ¿qué se va a hacer con esos delincuentes? ¿qué medidas se van a tomar con estos delincuentes? y van a devolver los recursos que han robado en nombre de las comunidades que ellos mismos han sometido y han condenado a vivir en la miseria en que viven los barrios nuestros es decir, la justicia, ¿de quién tenemos que esperar? si el órgano judicial no archiva los expedientes el Ministerio Público no investiga y eso viene no de ahora de la época cuando la propia Ana Matilde Gómez fue Procuradora de la Nación no investigó los casos que realmente había que investigar de estos temas es un problema de arrastre entonces el sistema obviamente obliga y da la razón al planteamiento de Frenadeso y de Mocono FB aquí tiene que autoconvocar el pueblo a una asamblea constituyente pero originaria no la que están planteando ahora Varela para salirla del paso y salvar un sistema que está podrido antes de que pasemos a eso ustedes de hecho ya solicitaron información a la Asamblea Nacional de Diputados ¿qué les responde la Presidenta de la Asamblea? obviamente ellos responden en el término de los 30 días cuidándose del derecho a la información de respetar esa norma pero no responden a ciencia cierta al cuestionario simplemente ella acepta que existe una partida 080 planilla comunitaria y en la cual desde el 2016 al 2017 ha aumentado de 15 millones 13 millones 27 millones 264 mil y en el 2017 se cerró con una planilla de 21 millones 787 mil pero sin detalles no se detalla cuáles son las obras comunitarias cuáles son las comunidades que se atienden cuáles son los programas que hacen estos promotores comunitarios por último Frena de eso entonces piensa tomar medidas al respecto alguna manifestación frente a la Asamblea ¿algo que hacer? obviamente se vienen haciendo ya las manifestaciones en prueba de estas respuestas que ellos dan se tiene que seguir haciendo las manifestaciones las comunidades tienen que sentar posición frente a eso porque estamos siendo utilizados para justificar y lavar el dinero del Estado de los recursos nuestros se está utilizando el nombre de las comunidades para ellos tener sus botellas y sus activistas politiqueros porque en última vez esto va apuntando hacia allá es tener a gente tal vez no ganándose todo ese dinero porque ellos se quedan con la mayor parte de este dinero pero si asegurándose gente que le haga el trabajo para su reelección como hicieron con el PAN y como han hecho con las partidas discrecionales en años anteriores es decir, este es un problema de arrastre de la corrupción y que nosotros esperamos como movimiento comunal que la conciencia del pueblo tiene que empujar hacia construir lo propio y autoconvocar a la Asamblea Constituyente originaria Gracias a Jorge Guzmán por estar con nosotros esta mañana pronunciándose acerca de este tema que pues indigna a muchos ciudadanos los montos en planillas ¡Gracias!